La Devoción al Sagrado Corazón De los principios de la iglesia Tal vez no tan marcada como hasta cuando el Señor se le revela a Santa Margarita Pero siempre ha existido, de hecho los mismos padres de la iglesia Ya hablan del corazón abierto de Jesús Desde los principios la iglesia comenzó a meditar en el corazón abierto de Jesús Por aquella lanza del cual brotó sangre y agua La iglesia nace del corazón abierto de Cristo Por tanto esta devoción siempre ha estado intrínseca en la iglesia En medio de todo eso hoy la palabra del Señor Pues nos recuerda también Que esta devoción también nos quiere revelar lo que hay dentro del corazón de Jesús El corazón es el lugar de los sentimientos En hebreo la palabra corazón se dice LEP Se pronuncia L-E-B LEP Repítalo conmigo, ¿cómo se dice? Ya sabe hebreo usted pues ¿Verdad? Entonces En la palabra LEP Corazón Nos recuerda El Señor lo dice incluso en la palabra ¿De dónde vienen las intenciones y los deseos vienen del corazón? Lo dice el mismo Jesús Por tanto el corazón es el lugar de los sentimientos Es el lugar de los deseos Entonces Meditar en esta devoción Al sagrado corazón de Jesús Es también Meterse en los sentimientos y en los deseos Que Dios tiene hacia nosotros Por eso es que el Señor va a decir hoy Si comprendieras tú Lo que puede conducirte a la paz Jerusalén Por eso nosotros también También estamos Conociendo los deseos Tratando de comprender Lo que Dios quiere para nosotros ¿Para qué? Para tener paz Y para que en el mundo haya paz La primera lectura del libro del Apocalipsis Nos ayuda también a comprender esto Dice el libro del Apocalipsis que El apóstol Juan Veía en su revelación En medio de aquella visión Que tiene con los 24 ancianos Y también están los 4 seres estos Alados, con ojos ¿Verdad? Que son casi casi como ángeles Pero ahí son seres de poder Lo que si sabemos ¿No? Pero en medio de eso El apóstol Juan ve otra visión Dice que hay un libro Un libro Que es bueno también hacer la aclaración Dice que este libro Está escrito por dentro Y por fuera Cuando nosotros pensamos en un libro Pensamos en algo así ¿Verdad? En algo empastado Así que uno abre Pero en realidad La palabra que se utiliza para decir libro En el libro del Apocalipsis Hace más bien referencia a un rollo ¿Sí? Porque en los tiempos del apóstol Juan Cuando él ve esta visión Los libros empastados así Pues no era la usanza Era más bien un rollo Entonces Ese rollo estaba escrito por dentro Y por fuera Por eso es que el apóstol Juan dice Que estaba escrito por dentro Y por fuera Y ese libro tiene ¿Cuántos sellos? Siete O sea Tiene siete sellos Un número de plenitud Un número de Que abarca todo Por tanto Ese libro Lo que tiene escrito Cuando uno lee un libro ¿Qué es lo que hay dentro del libro? Conocimiento ¿Verdad? Alguien puso en ese libro Su conocimiento Entonces El rollo Tiene siete sellos Eso quiere decir Que tiene la plenitud Del Conocimiento Tiene la plenitud Del conocimiento En ese rollo Está la plenitud Del conocimiento Y el apóstol Juan Quiere Quiere conocer Lo que hay ahí adentro Porque definitivamente Que lo que hay adentro Es importante Para esa visión Porque contiene La plenitud Del conocimiento En el momento En el momento difícil Que está viviendo El apóstol Juan Un momento De persecución Un momento En el que la bestia Quiere acabar Con los elegidos De Dios Y el apóstol Juan Quiere conocer Lo que hay ahí Que es lo que hace Comienza ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Abrir los sellos Y dice No había nadie Y el apóstol Juan Le da tristeza Y comienza A llorar ¿Por qué? Porque él sabe Que ese conocimiento Que está allí Le va a revelar Cómo debe actuar El cristiano Ante la situación difícil Que está viviendo De persecución La bestia quiere Acabar con los enemigos De Dios Y llega alguien ¿No? El cordero ¿Y cómo está el cordero? Con las marcas De la pasión Degollado Con las marcas De la pasión Pero no solamente Está degollado Sino que está Victorioso Ese Jesús Tú y yo Lo sabemos Y él Si puede abrir La sabiduría Y el conocimiento Total De ese libro Ahora diganme Ustedes Si no es necesario Conocer Lo que hay En el corazón De Jesús Para Entender Y afrontar La persecución Demoníaca Que hay en estos tiempos Es necesario Entonces el Señor Jesús Jesús tuvo la gentileza La Caballerosidad De revelarle A Santa Margarita Lo que había En ese libro Al Transmitirle La devoción A su sagrado corazón Y la devoción Al sagrado corazón Te ayuda a ti Y me ayuda a mí A afrontar La persecución Que hay hoy en día Contra los elegidos De Dios Que somos los que creemos Que somos La iglesia Hoy Más que nunca Esta devoción Es tan necesaria Porque el maligno Quiere Perseguir Y acabar Con el amor A Dios Para hacernos Caer Para que en este mundo Deje de haber Paz Para que en este mundo Deje de haber Paz Y conocer El corazón De Jesús Y amar El corazón De Jesús Te ayuda a ti Y me ayuda a mí A afrontar Y a Actuar Debidamente En un mundo En el cual Cada vez Es más Extraño El amor A Dios E igual Que en aquel Entonces Hoy en día Conocer El amor De Dios Puede ser Más fecundo Que nunca No nos engañemos Si es verdad Que hoy es un tiempo De persecución Si es verdad Que es un tiempo Donde la impiedad Se está imponiendo También Es un tiempo Donde los corazones Están Cada vez más vacíos Y necesitan Cada vez más Que Tú y yo Seamos Testimonio De ese amor De Dios Que eso nos revela Por medio De su corazón También Es bueno Recordar Que El evangelio De hoy También Nos habla Un poco De esto Lucas 19 41 44 ¿Qué hace Jesús Cuando ve La ciudad De Jerusalén Llora Llora Dice la palabra De Dios Que Él es el mismo Ayer Hoy Y siempre Jesús Yo no sé Si No me atrevo A decirlo Tal vez porque Me haga falta Conocer más Su corazón Perdón Pero No sé si Llorará Hoy Pero De lo que Si estoy Seguro Es que También se Conmueve Ante Ante Su pueblo Ante su pueblo Que a veces No alcanza La paz Si es el mismo Ayer Hoy Y siempre Eso quiere decir Que Que igual Como en aquel Entonces Le dolió Y se Conmovió Ante La ciudad De Jerusalén Y su pueblo Israel Que no Se daba cuenta De la oportunidad Que Dios Le daba Yo creo Que También Hoy También Hoy Se conmueve Con tantos Y tantas Que Él Le ofrece Su cariño Su amor Y su salvación Y simplemente No quiere No quiere En medio De eso Hay una realidad Yo me he dado Cuenta Que A veces Jesús Es rechazado No por ser Él Sino Por quienes Lo representamos Y no me refiero A sacerdotes Y obispos Me refiero A todos Los bautizados A veces Hay personas Que rechazan A Jesús Por nuestra Responsabilidad Y es allí Donde tú Y yo Tenemos Que Que tomar Esta devoción Al sagrado Corazón De Jesús En serio Porque la devoción En sí Podríamos decir Que está dirigida Sí A nuestro Señor Jesucristo Y a su amor No correspondido Y Los actos Esenciales Ante Este amor No correspondido Vendrían siendo El amor Y la reparación Y no hay Y no hay una forma Más grande De mostrarle amor A Dios Que amando Al prójimo Y la gente Que está Alejada De Dios Va a creer En parte En Dios Si ve su amor Manifestándose En nosotros Y ahí hay una forma De devoción Al sagrado Corazón De Jesús Porque aquel Que conoce El amor De Jesús Que se nos Muestra En el corazón No puede Dejar De amar Al prójimo No puede Dejar De hacerlo No puede Dejar De hacerlo Es mentira Decir Que somos Devotos Del sagrado Corazón De Jesús Y no amamos Al prójimo Es mentira Y la otra forma Es la reparación Jesús Llora Porque a este mundo Le falta paz Y este mundo No tiene paz El Señor Lo dice Porque no aprovecha La oportunidad Que Dios Le da Y nosotros Estamos llamados Pues también A reparar Sobre todo Las injurias Y profanaciones Hacia el corazón De Jesús Que también Se manifiestan En Hacia la Sagrada Eucaristía Por eso Mis hermanos La palabra De Dios Hoy Nos recuerda Algo Tú y yo Igual que La ciudad De Jerusalén Podemos ser Destruidos Y vueltos A construir Solamente Que hay una Diferencia Jesús llora Y dice Claramente Que vendrán Tus enemigos Rodearán De trincheras Y sitiarán Y te atacarán Por todas partes Y te arrasarán Va a ser destruida Y así fue La ciudad de Jerusalén Fue destruida Más o menos En el año 70 Después de Cristo Pero hay una diferencia Cuando Jesús Es Quien nos destruye Y nos vuelve a construir Que cuando Cuando el enemigo Nos destruye El enemigo Nos quiere destruir Como destruyó La ciudad de Jerusalén Pero la ciudad de Jerusalén Esa con su templo No volvieron a ser Reconstruidas Con la misma gloria El templo de Jerusalén Más nunca Se volvió a construir Pero Jesús lo dijo En el Evangelio según San Juan Capítulo 2 Versículo del 1 al Perdón Si del 1 al 12 Perdón Del 13 en adelante Dice el Señor Que el iba a destruir El templo Lo volvería En 3 días ¿Verdad? Cuando Jesús Nos destruye Es como el barro En las manos del alfarero Nos destruye Porque tenemos grietas Porque La vasija Se ha malformado Y Él quiere destruirla Para volverla a hacer Hoy el Señor Nos invita a lo mismo Él nos quiere Volver a hacer Si en nuestras vidas Hay algo Que debe Ser reconstruido Por el Señor El Señor quiere Volverlo a reconstruir Porque Una buena devoción Al sagrado corazón De Jesús También Nos permite A nosotros Ser reconstruidos Por su amor Abandonémonos En las manos Del Señor Como el barro En las manos Del alfarero Para que su sagrado corazón Reconstruya No solamente A los que estamos Aquí presentes Sino a toda La humanidad Al Señor La gloria y el honor Por los siglos de los siglos Amén